Hola, amantes de él, tenis, ni, 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 ¿qué pasa? Que me estoy bogeando. Sí, ha vuelto a ocurrir. El Tennis World Tour 2, el parche, pues se retrasa de nuevo. Os leo textualmente lo que ha puesto el propio Tennis World Tour 2 en la cuenta oficial de Twitter y es que pone, lamentablemente la actualización prevista para hoy, Xbox One, Playstation 4 y PC se ha retrasado. Pero esperamos que el parche se lance a mediados de abril, pero estamos haciendo todo lo posible para lanzarlo lo antes posible. Estén atentos para más actualizaciones. Vale, pues eso mismo, no hay más nada que añadir realmente. Esto me extraña. ¿Qué quiere? Ya no me sorprende nada. Sobre todo cuando el otro día me enteré que cuando lanzaron el juego estaba al 20%. En fin, ¿qué quieres que te diga? No sé por qué tienen esta cara, tío. Si se van a retrasar, yo avísalo un poquito antes. Que tampoco me preocupa que se retrase un parche si el juego estuviera bien. Bueno, pues se retrasa un poquito. Un parche para God of War, bueno, se retrasa un poquito. No pasa nada. ¿Por qué? Porque el juego es jugable, está muy bien, se puede disfrutar de todo, etc. Pero, tío, no sé, no sé qué pensamientos tienen. A lo mejor sin con el pensamiento de que hacen falta más tenistas en vez de solucionar la jugabilidad y todos los problemas que entorpecen lo dicho, ¿no? Así que no sé vosotros ya qué pensáis. Yo, de verdad, estoy ya bastante decepcionado con este juego, la verdad. Y veremos qué pasa y cuando se sepa algo y se lance algo, pues ya sabéis que seré el primero en mostrarlo aquí al canal. Así que podéis suscribiros, por cierto, y tampoco puedo hacer un vídeo muy largo porque, de hecho, me tengo que ir en nada en 20 minutos. Así que a ver cómo he visto todo esto. Pero bueno, lo dicho, que muchísimas gracias por verlo, por todos los comentarios y demás que dais, que siempre se agradece. Y sobre todo también dar las gracias a todas aquellas personas que están ahí en el servidor de Discord, que por cierto, lo tenéis en la descripción de este vídeo. Y que, bueno, pues también comentamos muchísimas cositas, ¿no? Ayudáis con este juego, con otros, comentáis cositas del tenis en la vida real, que está bastante guay. Un aplauso también para Bautista con ese pedazo de partido que hizo. En fin, simplemente dar las gracias como siempre porque la verdad es que me anima mucho al final luego leer comentarios y ver que los vídeos pues se apoyan, ¿no? Y si os suscribís y compartís, pues mejor que mejor, ¿no? En fin, muchas gracias por todo, un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.